Voy a hacerle swing a un pincheo fuera de la zona Pero se la clave Debe venir con su bola rápida Matazo de play profunda La bola buscando distancia Puede ser Si señores Adiós, adiós Horrón Con bases llenas Para Peter O'Brien Que vive el marcador Y los toros ahora ganan Cuatro carreras por dos Lluvia de gozo El estadio Francisco Cristina de Romana Y en toda esta ciudad Me paré Párate Maldonado Jesús Párate Si señores Párate tú también Bueno, que malo Juan José Lo decíamos que tenía que vender Sus bolas rápidas en conteo de 3 y 1 Con la